¿Qué ha dicho? Milla Esquer, Tejería y Anderea. Señora Tapia, la semana pasada usted trasladó a los medios que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España respecto a los accesos del tren de alta velocidad a las tres capitales vascas y en relación con Vitoria-Gasteiz ha difundido que el acceso será soterrado pero que aún se están estudiando las distintas alternativas técnicas. En este sentido, me permito indicarle que en Vitoria-Gasteiz ya hay un acuerdo desde 2010 para el soterramiento del ferrocarril firmado por nuestro Gobierno que incluía la realización de un estudio de alternativas por la presa Prointec, la firma de un acuerdo de colaboración entre cuatro instituciones y la constitución de una sociedad pública denominada Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz-Coabía-Durandía. En este sentido, en primer lugar, nos gustaría saber si de cara al futuro se van a tener en cuenta las conclusiones de aquel estudio de alternativas y si se va a mantener la vigencia del citado acuerdo de colaboración. Pero además, después de su anuncio, por parte del alcalde Hurtaran se ha defendido ante los medios una alternativa asimilada a la propuesta en su momento por Eusco Trenvides-Area, que pasaría por soterrar una parte del trazado actual con un coste de 485 millones, o así lo hemos leído en los medios, superior incluso al del trazado elegido en 2010. Y querríamos saber, desde el Carrequín Podemos nos gustaría saber si va a incluir ese trazado la imprescindible línea para el tránsito de mercancías, también cuál ha sido el contenido de las negociaciones mantenidas con el Gobierno central y cuál es el coste estimado de las alternativas que se están barajando. Gracias. 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 Gracias.